Pues es como si yo le dijera que estamos haciendo trabajo que le corresponde a la presidencia municipal, que en el artículo 115 constitucional de la Constitución establece que el bacheo, bueno, la pavimentación, por ejemplo, pues corresponde al municipio. Bueno, nosotros hemos invertido más de 170 millones de pesos en pavimentación y bacheo en Ciudad Juárez. Entonces, pues le estamos haciendo la tarea. Entonces, mejor, yo creo que sería prudente que él se pusiera, pues, a hacer su chamba, ¿no? En lugar de estar viendo qué es lo que le toca al gobierno del Estado, al gobierno federal. Él sabe que el señor, la administración pasada, pues nos dejaron tirado el BRT y que ha sido más complicado rehacer el proyecto del BRT que volverlo a empezar desde cero. No sé muy bien las situaciones. También de que le hemos estado haciendo la tarea en Riberas del Bravo, limpiando parques, pavimentando, bacheando. Entonces, bueno, pues, esto lo deben de conocer los juarenses, que el gobierno del Estado está haciendo el trabajo que no ha querido hacer en el municipio de Ciudad Juárez. Y en la segunda pregunta... La segunda, segundo 50 millones de pesos...